Si ha de ser así, Al, estoy preparado. ¿Ves que va a dimitir? Al, yo, yo no sé qué decir. Necesito pensar. Lo sé. Y bien, ¿cuál es el tipo de poder que un presidente ejerce? Puede conceder indultos a quien sea. Necesito hablar con Jim Sinclair. Quiero su valoración sobre los problemas de Nixon. Y tendré que hablar con mi, mi esposa.